Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a Marta Bertrán, jefa de la área científica de la Agencia Española de Protección de Datos. ¡Un aplauso! Así que un aplauso. Buenos días y voy a empezar por las gracias para que no se me olviden al final. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias a la organización por aceptar esta charla y darnos este foro para explicar uno de los proyectos en los que más venimos trabajando en estos últimos meses desde la Agencia Española de Protección de Datos, en colaboración con otras instituciones públicas, como ahora os voy a contar. Y bueno, como bien decían los presentadores, es un tema del que seguro habéis escuchado hablar en las últimas semanas, en los últimos meses, del que seguro ha habido incluso debate, sobre todo si tenéis hijos, sobrinos, nietos, hermanos, y del que habréis también leído en la prensa muchas noticias últimamente. Todo siempre en relación con la protección del menor, con la obligación que tienen ciertos proveedores de verificar la edad para proteger a sus menores. Y la idea de la charla es contaros de qué va el problema, entender primero cuál es el problema exactamente, qué es lo que estamos intentando hacer, cuál es el contexto, y luego ya centrarnos en la parte técnica. Y en este caso, en una parte técnica que tiene mucho que ver con la regulación, con aspectos éticos, con aspectos económicos, que es algo que en tecnología es bastante habitual, que está lo más técnico, los protocolos, las especificaciones, el desarrollo, la implementación, pero luego está todo el contexto y todo lo que rodea a esa tecnología, que es igual de importante porque la define. Así que ya sin más, vamos a empezar por el contexto, vamos a intentar entender cuál es el problema. Cuando hablamos de saber cuántos años tiene alguien en Internet, que de ahí el título de la charla, cuando hablamos de verificar la edad de los usuarios, ¿por qué? ¿Por qué nos surge esta preocupación? Y además, ¿por qué nos surge esta preocupación en la Agencia Española de Protección de Datos? Que, como sabéis, es la autoridad de control en lo que se refiere a privacidad y protección de datos aquí en España. Bueno, pues hace tiempo que se habla de verificación de edad y siempre que hablamos de verificación de edad, estamos pensando en proteger al menor, a niños, a jóvenes, en contextos como pueden ser las apuestas online, como puede ser la compra de alcohol y tabaco online, como puede ser la creación de una cuenta en una determinada plataforma o red social, que, como sabéis, muchas veces en los términos del servicio imponen una edad mínima para poder crear esa cuenta, o como puede ser en todo el tema de videojuegos con contenidos violentos, pornografía, lo que en general se suele denominar contenido inadecuado para según qué edades. Es decir, tenemos en Internet aplicaciones, servicios, contenidos con restricciones de edad. En el mundo físico esto es más fácil de gestionar porque al final tenemos el DNI o cualquier otro documento en el que podemos comprobar la edad de quien viene a comprar una botella de vodka, pero en Internet esto es mucho más complicado de resolver. Entonces, esta es una parte importante del contexto, la preocupación por los menores, por los jóvenes, por los niños, en el mundo digital y por la aplicación de restricciones de edad. Luego tenemos un contexto regulatorio, un contexto legal. Han ido apareciendo diferentes leyes, diferentes normas, que imponen obligaciones a distintos tipos de proveedores respecto de la verificación de edad. Y por último tenemos un contexto más tecnológico, más del mercado, del ecosistema de todos los agentes que trabajan en gestión de identidades y accesos, biometría, inteligencia artificial y que ya tienen a nuestra disposición distintos tipos de tecnologías y de soluciones y de métodos que nos pueden ayudar a resolver el problema, pero que tenemos que ver, desde nuestro punto de vista, Agencia Española de Protección de Datos, qué implicaciones tienen para la privacidad y para la protección de datos, porque aquí estamos hablando de equilibrar la protección del menor con los derechos y libertades de todas las personas que acceden a Internet todos los días. ¿De acuerdo? Porque no puede ser la excusa para no verificar la edad que hay que respetar derechos y libertades de todos los internautas, ni al contrario. ¿De acuerdo? Tenemos que conseguir las dos cosas al mismo tiempo. Y a veces es un equilibrio complicado. Como os decía, la parte de protección del menor, la parte de proteger su interés superior, pues no deja de estar en los medios todos los días últimamente. Es algo que está muy presente en la agenda. Hasta ahora, se confiaba mucho en el control parental. Es decir, se confiaba en que los padres fueran proactivos y establecieran mecanismos, métodos, filtros, a través del router doméstico, a través de alguna aplicación instalada en el dispositivo, a través de las herramientas de control parental que muchas veces las propias plataformas ponen a disposición de los padres, como las cuentas junior o infantiles. De manera que los padres tenían que ser proactivos y en función de su criterio decidir que podían y que no podían hacer sus hijos en Internet. Pero se ha demostrado con el paso del tiempo que este tipo de herramientas, aunque pueden ser muy útiles y muy potentes según qué escenarios, en otros se quedan un poco cojas. Y que poner toda la responsabilidad en los padres o en los tutores o guardianes legales no es todo lo eficiente que debería ser. Y se ha empezado a mirar quién más tiene responsabilidades en la protección del interés del menor. Y no son solo los padres. Obviamente, hay más responsabilidades involucradas. Y lo que se está intentando en todo momento es evitar que niños y jóvenes, según su edad, accedan a contenidos o servicios que puedan afectarlas en su salud física o mental o en su desarrollo cognitivo, afectivo o emocional. Porque se están empezando a ver todos los riesgos que corren los menores en Internet en relación con aplicaciones, contenidos y servicios que deberían de tener o que tienen restricciones de edad pero que no se están aplicando adecuadamente. Eso en cuanto a la protección del menor. En cuanto a la parte legal, que os he dicho que era una de las partes interesantes del contexto. Pues no voy a entrar mucho porque aquí hablamos sobre todo tecnología. Pero bueno, si en la agencia nos hemos planteado que nos teníamos que poner a mirar qué estaba pasando con la verificación de edad es porque cada vez hay más regulación sobre todo a nivel europeo con sus transposiciones luego aquí en España que obliga a distintos tipos de proveedores a verificar edad. Un ejemplo, la ADSA, la Digital Services Act que regula a los motores de búsqueda, redes sociales, plataformas online y que les obliga a verificar la edad en ciertos contextos. Y además, muy interesante, la propia regulación dice pero no puedes usar como excusa la verificación de edad para hacer una captura masiva de datos de tus usuarios y para tener localizados a los menores. Es decir, resuelve el problema pero resuélvelo bien. ¿Vale? Entonces, este por ejemplo es un marco regulatorio que ha impulsado mucho el tema de la verificación de edad pero no es el único. Tenemos, por ejemplo, la Directiva de Contenidos Audiovisuales que también nos habla de las responsabilidades que tienen en este caso las plataformas de compartición de vídeo y de nuevo se habla de verificación de edad. Hay más regulación que habla de verificación de edad. Por ejemplo, se trabaja mucho en el reglamento CESAM ahora en Europa para proteger a los niños de abusos sexuales y ahí también se acabará hablando en distintos artículos de verificación de edad. Es decir, es un problema que ya está encima de la mesa. Ya hay proveedores de distintos tipos en Internet que tienen que verificar la edad. Y entonces, surgen muchos voluntarios. ¿De acuerdo? Hay muchísimos voluntarios en el mercado que dicen oye, yo puedo resolver este problema. Yo puedo decirte la edad del que está accediendo a un contenido o a tu plataforma o a un servicio o del que se está intentando crear una cuenta. Y fijaros, si nos planteamos el problema que hay que resolver, a priori, técnicamente, no parece muy complejo. Tenemos unos usuarios que acceden a contenidos a través de sus dispositivos. Esos contenidos tendrán unas restricciones de edad y estarán etiquetados. Puede ser algo más sencillo. Es decir, un sitio completo puede ser para adultos, por ejemplo, para mayores de 18, con lo cual, todo el sitio aplica restricción de edad. Una plataforma pornográfica, por ejemplo, podría tener esa restricción, pero nos podemos encontrar con sitios donde el problema sea un poquito más complejo porque son híbridos. Un YouTube, cualquier plataforma de streaming o de videojuegos donde haya contenidos para todos los públicos y otros contenidos con restricciones de edad. El caso es que, desde el punto de vista de arquitectura, no parece algo muy complicado. Los usuarios, los proveedores, los dispositivos, contenidos y aplicación de restricciones. Pero, claro, si pensamos en las implicaciones que os comentaba antes para la protección de datos y la privacidad, ya es más complicado porque tengo que ser capaz de saber si los usuarios tienen o no tienen la edad requerida sin saber nada más sobre los usuarios. Solo eso. Si pueden acceder o no. Porque yo no quiero comprometer el anonimato de todas las personas que usan Internet. Solo quiero garantizar que si acceden a un contenido o a un sitio es porque tienen la edad adecuada, pero nada más. No queremos que nadie sepa nada más. ¿De acuerdo? Y ahí está el reto, principalmente. Entonces, visto el contexto que tiene todas estas componentes, lo primero que hacemos desde la agencia es analizar cómo se está resolviendo el problema porque ya sabemos que hay proveedores que tienen que resolver este problema, que tienen una obligación legal de verificar edad. Por lo tanto, nos planteamos, bueno, pues lo estarán resolviendo de alguna manera. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué opciones están aplicando. Y lo que nos encontramos primero es una terminología que no es estándar, es decir, no está recogida en ninguna especificación técnica estándar todavía, aunque se está trabajando en la parte de estandarización. Y hay un concepto que es el age assurance, que es como el genérico, el paraguas, dentro del cual caben prácticamente todas las soluciones. Y dentro de ese age assurance hay como dos grandes categorías, lo que se llama age verification y lo que se llama age estimation. Es decir, se distingue entre lo que es verificar, cuando hay, por ejemplo, una consulta a un documento oficial tipo DNI o pasaporte o tarjeta de seguridad social, certificado electrónico, hay distintas maneras de verificar de una manera cierta la edad de un usuario. Y luego en age estimation están las soluciones probabilísticas, porque resulta que se puede estimar la edad de un usuario a través de sus características o atributos biométricos, por ejemplo, su cara, su iris, hay distintas opciones, su voz. O tenemos también soluciones que lo que hacen es revisar cómo interactúa el usuario y cómo ha interactuado en el pasado con la plataforma, con qué lenguaje se expresa, a qué hora se conecta, con quién interactúa y con una revisión de todo su histórico en la plataforma o en la red se puede estimar la edad. Obviamente, estamos hablando de una estimación porque son técnicas probabilísticas, no estamos verificando la edad de manera cierta. Entonces, lo primero que vemos al analizar el mercado es que nos encontramos con estas dos alternativas, ¿de acuerdo? Y todo, ya os digo, bajo el paraguas de Ley Sassurans. Pero si os acordáis, cuando os he enseñado la legislación europea, la legislación principalmente habla de Ace Verification. O sea que ya aquí hay un matiz que es importante tener en cuenta. Parece que lo que nos dice la regulación es que hay que verificar. Pero bueno, nos encontramos con que en el mercado hay distintas opciones. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vimos que principalmente había proveedores que yo creo lo que conocéis todos vosotros que se basaban en la autodeclaración. ¿Vale? Si digo que levanta la mano quien alguna vez ha tenido que decir soy mayor de 18 para hacer algo en Internet, probablemente me vais a levantar la mano casi todos. Muchos proveedores preguntan, ¿tienes más de 18 o tienes más de 16 o tienes más de 14? Sí, vale, bajo tu responsabilidad. ¿Vale? Eso es lo que se llama autodeclaración. Y luego nos encontramos con otras soluciones. Cuando el proveedor intenta directamente interactuar con el usuario para averiguar cuál es su edad o cuando el proveedor decide que es un problema demasiado complicado y que lo externaliza y le cede la responsabilidad a un tercero. A un tercero de confianza que sabe verificar o estimar la edad y que por lo tanto lo va a hacer por él. ¿Vale? Entonces, la autodeclaración desde el punto de vista tecnológico es muy sencilla de entender. Normalmente es un check. ¿Vale? ¿Es mayor de 18? Sí. A veces nos preguntan porque ya de paso intentan capturar datos nuestra edad o nuestra fecha de nacimiento. También lo habéis visto en muchos servicios, ¿no? Que lo que te preguntan es cuál es tu fecha de nacimiento y directamente pones el día, el mes y el año. Pero no deja de ser información proporcionada directamente por el usuario que no se comprueba de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, esto es quizás lo más extendido. Pero luego, como os decía, hay proveedores que lo que hacen es pedirle al usuario que les demuestre su edad, compárteme algo, pues escanea tu DNI o lee el chip NFC o utiliza algún tipo de certificado electrónico, compárteme algo en lo que yo pueda ver tu fecha de nacimiento o en lo que yo pueda ver tu edad. Y, obviamente, aquí están asumiendo una responsabilidad en cuanto a hacer todo este tratamiento de datos que son personales de una manera rigurosa, adecuada, donde se cumpla todo lo que dice la regulación europea de protección de datos. Porque si estén haciendo este tratamiento no tienen que hacer bien. Y nos podemos encontrar con que el proveedor decide no verificar sino estimar. Como os decía antes, a través de un selfie, a través de captura de información biométrica o analizando el historial o la manera de interactuar con el teclado, con el ratón, hay distintas opciones. El proveedor intenta averiguar sin necesidad de que haya una compartición de un carné, un pasaporte o algún tipo de credencial intenta estimar si el usuario tiene la edad adecuada. Aquí es interesante plantearnos que como es un método probabilístico tendrá sus falsos positivos y sus falsos negativos. Por lo tanto, puede haber menores cuya edad se estime, se sobreestime, se estime de más y acaben accediendo a contenido inadecuado o creándose una cuenta donde lo deberían. Y puede haber mayores cuya edad se estime por debajo a los que les estemos negando la capacidad de hacer algo que tienen derecho a hacer. Y esto es interesante porque normalmente las soluciones estimativas no funcionan igual con todo el mundo. Es decir, depende de nuestro color de piel, acertarán más o menos. Depende de si somos hombres o mujeres, acertarán más o menos. Depende, por ejemplo, si se basan en reconocimiento facial de si tenemos una cicatriz o nos maquillamos o nos peinamos diferente, acertarán más o menos. De hecho, con una misma persona hay benchmarkings hechos, podemos observar cómo nos estima siempre la misma edad. Depende del día. A todos nos pasa que tenemos malos días y muchas ojeras o días buenos donde hemos dormido mucho. Entonces, incluso la variabilidad dentro de la misma persona a veces es preocupante. ¿De acuerdo? Porque obviamente es probabilístico y nos estima siempre la misma edad. ni siquiera para el mismo usuario. ¿Vale? Y luego tenemos, como os decía, terceros especializados, proveedores que han surgido en el mercado y que dicen, proveedor, no te preocupes, yo te verifico o yo te estimo la edad de tus usuarios. No pierdas el tiempo resolviendo este problema porque no eres especialista. Ya te lo resuelvo yo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un tercero que es el que verifica o el que estima la edad y el proveedor de contenidos que tiene la obligación legal de hacer ese tipo de proceso de verificación, confía en lo que el tercero le dice. ¿De acuerdo? Ejemplo típico. Aquellos que conozcáis SAML o AUTH, OpenID con EF y vengáis del mundo de la gestión de identidades y accesos, probablemente esto suene mucho. ¿Qué ha pasado? Que ha habido una traslación bastante directa en la cabeza de casi todo el mundo que trabaja en tecnología de este problema de verificar edad se parece mucho al problema de identificar y autenticar usuarios. Y entonces, el tipo de flujo que estos terceros de confianza suelen proponer se parece mucho, mucho, mucho a los flujos de esquemas federados. De manera que, en vez de intercambiar con el proveedor lo que suele ser la relaje imparti y los que habláis este idioma, en vez de intercambiar un token de identidad, un token de acceso, pues lo que hacen es un token más restringido o no, donde va la edad. Simplemente. Así que, gran parte del mercado de proveedores de identidades y accesos ha visto un caso de uso en la verificación de edad que les encaja bastante bien. Saben resolverlo. ¿Vale? Vale, entonces, como autoridad de control, una vez que entendemos el panorama, le decimos, ¿Vale? ¿Cómo funcionan todas estas soluciones desde el punto de vista de privacidad y protección de datos? ¿Hay amenazas? ¿Hay riesgos? Y nos encontramos con que sí, con que hay amenazas y hay riesgos. ¿De acuerdo? No son ni mucho menos perfectas. Porque prácticamente todo lo que hay en el mercado sufre un subconjunto de estos riesgos y amenazas que veis aquí. Es decir, puede haber falta de idoneidad, por ejemplo, porque no estamos convencidos de que con el tratamiento de datos que se está realizando se cumpla la finalidad del tratamiento, que es verificar edad y que se haga bien. Nos preocupa mucho que pueda haber identificación, es decir, que en todo el proceso de verificación de edad se pueda averiguar quién es el usuario que está realizando el acceso con nombre y apellidos o con número de DNI y que pierda su anonimato. Nos preocupa que un usuario no pueda negar haber hecho algo en Internet porque quede registrado con nombre y apellidos o que se pueda vincular su actividad entre distintos servicios y que se sepa que el mismo usuario que ha estado jugando en un casino online luego ha estado jugando a videojuegos, luego ha estado en un sitio porno y luego ha comprado alcohol y no queremos que eso ocurra, obviamente. Nos preocupa mucho que un tercero malicioso utilice los procesos de verificación de edad para localizar menores en Internet, para distinguir quién es menor de quién es mayor porque ahí entrarían todas las redes de pedofilia a utilizar estos mecanismos para localizar menores. Nos encontramos con que con la excusa de la verificación de edad hay revelación de datos que normalmente el usuario no es consciente de que está empezando a compartir, apropiación, transferencias internacionales a proveedores que están ubicados en sitios donde no aplica la misma regulación que en Europa, pérdida de control porque el usuario no sabe exactamente qué datos se recogen para qué se usan y qué implicaciones tiene eso. Y entonces, todo esto que dicho así de golpe puede preocupar si lo trasladamos a riesgos para derechos y libertades ya sí que preocupa mucho porque por un lado podríamos estar arriesgando la seguridad de menores y por otro lado podríamos estar arriesgando libertad de expresión, libertad de información, libertad para actuar de todos los usuarios de Internet. ¿De acuerdo? Porque estas amenazas que técnicamente nos pueden preocupar pensando en cómo afectarían a la vida de las personas y a sus derechos y libertades nos preocupan mucho más. Os voy dejando en la presentación que la compartiré enlaces a los materiales que tenéis publicados en la web de la agencia por si os apetece echar un vistazo y profundizar. Por ejemplo, tenemos una infografía explicando todo esto, lo que hay en el mercado, riesgos y amenazas. ¿Vale? Vale, entonces, una vez que vemos este panorama nos planteamos, bueno, prácticamente todo lo que hemos visto potencialmente infringe la regulación europea de protección de datos. Por lo tanto, da la sensación de que puede estar costando para este caso de uso concreto aplicar la regulación de protección de datos, que es el GDPR en Europa, bien, correctamente, por completo y en condiciones. Entonces, ¿qué hicimos desde la agencia? Pues propusimos un decálogo de principios que deberían de cumplir los sistemas de verificación de edad. lo más aterrizado posible, lo más concreto posible, que sea fácil de seguir, de manera que si un proveedor tiene que realizar verificación de edad, coja el decálogo y vaya mirando. ¿Cumplo esto? Sí, ¿cumplo esto? Sí, ¿cumplo esto? Uy, esto no, vaya, pues hay que mejorar porque este decálogo no lo hemos inventado, no es nuevo. Este decálogo sale del GDPR. Lo que pasa es que el GDPR es general, aplica todos los tratamientos de datos personales y aquí lo que hemos hecho ha sido coger el GDPR y intentar que quede muy claro cómo tiene que aplicarse cuando se realiza verificación de edad, para que no haya dudas y para que sea algo, digamos, más específico, más concreto y que ayude a todos estos nuevos procesos de verificación de edad y a que se hagan bien. Este es el decálogo. No voy a entrar principio por principio, pero si lo leéis con calma, que de nuevo os he dejado el enlace porque esto es público, está la web de la agencia, veréis que, por ejemplo, en el principio uno nos preocupa mucho lo que os decía antes, que no se puede identificar a menores por internet, que no se pueda localizar a menores, que no se les pueda seguir, es decir, que un proceso de verificación de edad no ponga en riesgo a un menor, que el menor pueda seguir entrando en internet y que no esté más controlado ni más en peligro que antes de que se utilizara la verificación de edad. Luego veréis que hay varios principios que están muy orientados a todos los usuarios de internet y a que se garantice su anonimato frente a terceros, frente al propio proveedor, se garantice que no se le puede hacer un seguimiento, un perfilado, una vinculación de actividad entre servicios. Y luego, también es muy importante entender que en este decálogo hablamos de verificación, es decir, que la edad se tiene que conocer de manera cierta, no estimando, no corriendo el riesgo de que un método probabilístico empiece a tener errores hacia arriba o hacia abajo y que se debe de aplicar el principio de minimización de datos, que esto es básico en un GDPR, es decir, solo necesito saber si un usuario puede o no puede hacer algo en internet, lo que hemos llamado autorizado a acceder. No necesitamos nada más. Saber si el usuario está autorizado a acceder. No necesito saber ni si es mayor ni menor de edad, ni su fecha de nacimiento, ni su edad concreta, obviamente, ni su dirección, ni su teléfono, ni su correo electrónico, ni su nombre, ni sus apellidos. Autorizado a acceder. Nada más. Fijaros que muchas veces no somos conscientes que con fecha de nacimiento y código postal normalmente se sabe quiénes somos. Es decir, en nuestro barrio hay muy poca probabilidad de que alguien cumpla años el mismo día que nosotros. O sea, que simplemente con esos dos datos es muy probable que se nos identifique. Así que no queremos ni siquiera fecha de nacimiento. Simplemente, si se puede o no se puede acceder. Luego, hay un principio que es un poco más genérico en relación con que los padres o los tutores puedan ejercer su patria potestad. Es decir, que no se utilicen los sistemas de verificación de edad y de protección del menor como una manera de imponerlo que alguien con una edad concreta puede y no puede hacer. Ahí los padres tienen que tener algo que decir. Y ahí están los esquemas de corregulación. Los que seáis del mundo del videojuego conocéis las etiquetas PEGI, por ejemplo, y funcionan bien. Con lo cual, cuando se trate de un sitio híbrido donde haya contenidos para adultos y otro tipo de contenidos, hay que utilizar algo de ese estilo para indicar las restricciones de edad. Y luego, en el principio dice algo muy importante que es la gobernanza. Estamos hablando de un contexto donde están los proveedores de contenidos, los padres, los usuarios de internet, los menores, proveedores terceros que pueden ayudar en ciertos momentos del proceso. Hay mucho agente involucrado y hace falta transparencia, hace falta auditabilidad, hace falta que cualquier solución técnica que se utilice para esto tenga una garantía de que cuando se descubran vulnerabilidades de seguridad se van a arreglar. Entonces, ahí es muy importante que haya un marco de gobernanza bien definido para que todo funcione bien y cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Nos podíamos haber quedado aquí. Es decir, como autoridad de control ya te digo lo que tienes que cumplir, lo que tienes que hacer, lo que está bien hecho. Pero en este caso nos surgió una duda. Como habíamos visto que en general el problema no se resolvía de manera adecuada desde el punto de vista de la protección de datos y la privacidad pensamos ¿y si no es posible hacerlo bien? ¿Y si es un problema tan complejo que hemos puesto el decálogo muy bonito en papel pero luego el mercado cuando intente de verdad resolver el problema se encuentra con que no se pueden cumplir los 10 principios a la vez? Podría pasar. Nos hemos puesto muy rigurosos en los requisitos y luego nos encontramos con que eso no se puede implementar en la práctica. Entonces, lo siguiente que hicimos fue una serie de pruebas de concepto es decir, intentar llevarlo a la práctica intentar implementarlo y ver qué tal y ver si funcionaba. Entonces, hicimos tres, desarrollamos tres pruebas de concepto. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad de control por lo tanto no es nuestra misión poner ningún tipo de sistema ni de aplicación en producción. Esto es algo que puede hacer cualquier otro ente público que tenga esa misión o la industria, el sector privado que esperamos que así sea. Pero lo que hacíamos con estas pruebas de concepto era comprobar que lo que estábamos pidiendo era posible y también intentar ayudar a que todos los agentes que tienen que participar en esto tuvieran ya una referencia, una base, un elemento de análisis, una fuente de inspiración con la que digamos trastear y no empezar desde cero. ¿Vale? ¿Qué intentábamos con las pruebas de concepto? Pues que los usuarios de internet tuvieran distintas maneras de demostrar que estaban autorizados a acceder. A alguien le puede ser cómodo escanear el DNI y a alguien leer el chip NFC del DNI, pero a alguien le puede ser más cómodo utilizar un certificado electrónico o un código QR o una cartera digital cuando las haya ahora con leídas. Entonces, lo que intentábamos con las pruebas de concepto era ver distintas maneras de demostrar edad. También intentamos que hubiera cobertura de distintos tipos de dispositivos porque no todos accedemos a internet con el mismo dispositivo, con el mismo sistema operativo. Intentábamos también que los menores no tuvieran que hacer nada. Es decir, intentábamos proponer sistemas de verificación de edad que un menor no cambie su manera de navegar por internet. Vais a verlo ahora con lo que nosotros proponemos en las pruebas de concepto. Un menor no tiene que instalarse nada, no tiene que pedir ningún tipo de papel en ningún sitio, su navegación sigue siendo como hasta hoy. Un mayor que no acceda a ningún sitio o contenido con restricciones de edad tampoco va a notar ninguna diferencia. Y solo aquellos mayores que quieran crearse cuentas, descargar contenidos o interactuar con aplicaciones o servicios que tengan restricciones de edad tendrán que demostrar para ello que están autorizados a acceder. ¿Cuál es la idea? Pues que al contrario de lo que ocurre con el control parental por defecto menores, niños y jóvenes estén protegidos. ¿De acuerdo? Porque los que tienen que demostrar que están autorizados a acceder son los que superan el umbral de edad, no al contrario. ¿Qué intentamos también? Proponer soluciones un poco diferentes de las que estaban proponiendo en el mercado hasta ese momento tan orientadas al esquema federado y a la gestión de identidades. ¿Qué hicimos en nuestras pruebas de concepto? Que todo se resolviera sin salir del dispositivo del usuario, que estuviera todo bajo el control del usuario, en nuestros ejemplos en el móvil. Una cosa muy importante, nuestras pruebas de concepto son una manera de resolver el problema, pero no la única. Es decir, nosotros no estamos diciendo que esto tenga que hacerse así, estamos diciendo que se puede hacer, como mínimo de esta forma. Obviamente, todos los que estéis aquí estáis en el sector tecnológico y tendréis ideas de cómo se podría resolver el problema y serán probablemente mucho mejores que las que hemos tenido nosotros y esperamos que la industria impulse soluciones mejores. Pero queríamos demostrar que al menos de una forma así se puede hacer. ¿Vale? Y ya os digo, no pensando en que esto se lance al mercado. Ahora tiene que asumir cada uno su responsabilidad, pero sí pensando en que esto ayude y que esto sirva. De nuevo, os dejo enlaces. ¿Vale? Tenéis una nota técnica con todos los detalles de las pruebas de concepto y de cómo se han implementado y cómo funcionan. Un documento de preguntas frecuentes con todo lo que nos han ido preguntando todos los agentes porque estamos teniendo reuniones con entes públicos, industrias, asociaciones de padres, proveedores que tienen responsabilidades, proveedores que creen que tienen soluciones similares a esta. Entonces, ya hay un documento donde vamos recogiendo todas las preguntas que se repiten entre reunión y tras reunión. Y luego tenéis tres vídeos. Uno, por cada prueba de concepto. Hay un vídeo para móviles Android, un vídeo para móviles iOS y un vídeo para portátiles con un sistema de Microsoft, con un Windows instalado. Y podéis ver que funcionan con la misma filosofía pero con detalles de implementación bastante diferentes en unos casos y en otros. La filosofía, la que es común a las tres pruebas de concepto, sería la que veis ahí. ¿De acuerdo? Los usuarios adultos que quieren acceder a sitios o a plataformas o a contenidos con restricción de edad, se instalarán una app de verificación de edad en su dispositivo móvil. Como os digo, ¿quién va a dar esa app? Que es lo que todo el mundo pregunta, ¿vale? ¿Y esa app quién me la da? Bueno, pues ahora mismo desde el sector público se está trabajando en que haya al menos una aplicación probablemente desarrollada por la FNMT, pero todavía se está viendo cómo se va a materializar todo esto, disponible para todos los ciudadanos. Como mínimo va a estar esa. Y estamos también en conversaciones con la industria para que haya opciones privadas. Así, si un ciudadano confía más en lo público, usará la pública. Si un ciudadano confía más en el sector privado, usará la de cualquier empresa que ofrezca este tipo de soluciones. Los propios proveedores que tienen responsabilidad en todo esto probablemente también se moverán para que haya distintas alternativas. ¿Cuál es la idea? Que los usuarios carguen cuando se instalen en esta aplicación desde un DNI, un pasaporte, un carnet de conducir, un certificado electrónico, una cartera digital, un QR verificado por Policía Nacional, todas las opciones posibles, cada uno escogerá la que le guste más, su fecha de nacimiento o su edad de manera cierta. De manera que la aplicación de verificación de edad sabe, y eso está en el dispositivo del usuario, la edad del usuario y no sale del dispositivo. ¿De acuerdo? Cuando el usuario acceda a contenidos sin restricciones de edad no va a pasar nada. Todo como hasta hoy en día. Cuando el usuario acceda a un contenido con restricción de edad, pues una cuenta en una red social que tiene un límite de 16 años, la compra de alcohol o de tabaco, un videojuego violento con una determinada etiqueta, contenido pornográfico con una determinada etiqueta. ¿Qué va a pasar? Pues que o bien el navegador o bien la app de acceso a contenidos van a recibir esa etiqueta y momentáneamente van a bloquear o filtrar, aquí hay distintas alternativas, ese contenido. ¿Hasta cuándo? Hasta que le pregunten a la aplicación de verificación de edad si ese usuario está autorizado a acceder a ese contenido. No pregunta nombre, no pregunta apellidos, no pregunta fecha de nacimiento, no pregunta edad, pregunta ¿está autorizado a acceder? Y para eso lo único que le envía es la etiqueta. En España la etiqueta va a ser un mayor de 14, mayor de 16 o mayor de 18 porque son los límites de edad que tenemos para distintos tipos de contenidos y de productos. La aplicación de verificación de edad solo es una lógica muy sencilla, compara la edad del usuario con la etiqueta y solo contesta en caso positivo, es decir, solo contesta con un autorizado a acceder. Si no contesta pasará un tiempo y entonces el navegador o la aplicación de acceso a contenidos directamente no desbloquearán el contenido, no lo mostrarán porque no han recibido el autorizado a acceder. Pero fijaros, si no se recibe el autorizado a acceder puede ser porque el usuario no tenga la edad, sería una opción. Pero también puede ser porque el usuario al final decida que no quiere hacer ese acceso o que no consiente a que se verifique su edad. No lo quiere hacer o porque no ha podido cargar desde un documento su edad o porque no se ha instalado la app o porque se da cualquier error. En ninguno de esos casos se va a contestar. Por lo tanto, simplemente ese contenido no se desbloquea. ¿De acuerdo? Pero no se puede inferir nada sobre el usuario porque si no se ha contestado puede ser por un montón de opciones distintas. Si cogemos la lupa y nos revisamos el decálogo veremos que este ejemplo de las pruebas de concepto cumple los 10 principios. Es decir, se puede cumplir. Se puede verificar la edad tal y como obliga la ADSA, la Directiva de Contenidos Audiovisuales y el resto de regulación cumpliendo con GDPR. Es decir, evitando las amenazas y los riesgos que antes os he enseñado de las soluciones que hoy en día se usan y que tienen implicaciones directas en los derechos y en las libertades de todos los ciudadanos. O sea, que al menos de una manera se puede. Como os digo, lo ideal que haya más propuestas, que haya otro tipo de alternativas, otros modelos, otras arquitecturas y lo que hay que hacer es proponerlas y analizar el decálogo. Ya tenemos gente que nos está viniendo con alternativas. Pero bueno, desde aquí el llamamiento, sector tecnológico, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podemos resolverlo de otra manera? ¿Qué otras opciones hay? Porque además, aquí hay mucha diferencia. No es lo mismo verificar la edad de alguien cuando se descarga una app de citas que verificar la edad de alguien para jugar a un cierto juego, para acceder a un cierto vídeo. Hay muchas opciones, hay muchos casos de uso. Y entonces, en cada sector nos vienen con problemas, con matices distintos y por lo tanto también con soluciones con enfoques diferentes. ¿Vale? Entonces, estamos ahora en ese momento en el que todo esto tiene que empezar a caminar y donde lo ideal es que haya distintas alternativas públicas y privadas que se basen en distintos modelos para que cada ciudadano escoja lo que mejor le convenga y lo que le parezca que le genera más confianza y lo que sea más usable y más accesible en función de cómo hace sus accesos a Internet, de los dispositivos que usa, etc. ¿Vale? Conclusiones. Últimamente hago esto de las charlas, no me gusta sacarlas a mí, espero que las saquéis vosotros de todo lo que os he contado. Pero bueno, la conclusión principal sería no hace falta saber cuántos años tiene alguien, solo nos hace falta saber si tiene los suficientes para hacer lo que está pidiendo hacer. No nos hace falta identificarlo, no nos hace falta perfilarlo, no nos hace falta distinguir si es mayor o menor. Hay que respetar derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero protegiendo el interés superior de los menores, que es algo que ahora mismo nos está protegiendo adecuadamente en ciertos escenarios. Entonces, como os decía, hay que conciliar ambas cosas, creemos firmemente que se pueden conciliar ambas cosas y lo que es verdad es que, como os decía al principio de la charla, no estamos hablando de tecnología de manera aislada, sino de tecnología en un contexto social, regulatorio, con un tema muy delicado que son los menores, con lo cual es tecnología, sí, pero es tecnología con todo el resto de aspectos. Por lo tanto, hace falta una solución consensuada donde participen todos los agentes que son muchos y con intereses muy diversos para resolver el problema lo antes posible porque es algo que estamos viendo en el día a día que urge. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta o comentario a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Las preguntas incluso las podéis hacer ahora porque tenemos aquí unos minutillos así que para una o dos preguntas si alguien quiere comentar algo pues mira, ya tenemos a alguien por ahí. Hola. Yo quería preguntar en el caso por ejemplo has hablado al principio de los controles parentales pero en el fondo nunca se ha planteado educar a los padres en la responsabilidad o vale, sí, puedes hacer controles parentales, genial, ¿cómo? ¿Qué herramientas tienen? Ni tampoco se plantea esta parte desde educar a los menores desde el colegio o una educación social para que entiendan no solo los peligros los beneficios y todos los riesgos de internet porque al final no es solo ponerles palos a las ruedas es que ni se educa a los padres ni se educa a los niños desde el principio. Sí, completamente de acuerdo. A ver, no podemos caer en el solucionismo tecnológico y pensar que una tecnología va a resolver el problema al 100%. ¿Vale? Como decía, es un problema complejo la tecnología es una parte de la solución pero obviamente no es toda la solución. Hay muchos recursos para padres, es decir, INCIBE tiene un montón de material, la propia Agencia Española de Protección de Datos tiene un montón de material, los pediatras en España, la Asociación de Pediatras tiene un montón de material, cada vez hay más escuelas de padres organizadas por ayuntamientos, colegios, centros cívicos, pero es verdad que probablemente y viendo el resultado, viendo la situación no sea suficiente y lo mismo pasa con los jóvenes y con los menores. Entonces, hay que incidir mucho como muy bien dices en toda la parte de educación de que se comprendan los riesgos, las amenazas, cómo se pueden evitar, qué se puede hacer pero eso no quita para que haya también otro componente de responsabilidad que no estén los propios padres o educadores o menores sino los agentes del ecosistema de internet que tienen que asumir la suya y si conseguimos que se complementen de manera adecuada vamos a resolver el problema en mucha mayor medida. No podemos confiar solo en la educación, tampoco podemos confiar solo en las soluciones tecnológicas, va a tener que ser un complemento de ambas patas, de ambos pilares, completamente de acuerdo. No se puede caer en el solucionismo con un control parental, con una verificación de edad, no resuelves todo. Es algo que nos dice todo el mundo y el que se lo quiera saltar bueno pues como pasa con el alcohol si yo mando a mi primo el de zumosola a comprarme porque ya tiene la edad la botella de vodka antes del botellón el de la tienda se la puede vender y acabo bebiendo aunque sea menor. Siempre va a haber algún atajo para saltarse el control parental, algún atajo para saltarse la solución de verificación de edad pero estaremos hablando ya de casos de aislados que están siendo proactivos en saltarse una restricción de edad que en el resto de los casos sí se está aplicando bien. Es distinto el panorama que tenemos ahora pero efectivamente tiene que ser un complemento y la parte de educación alfabetización tanto en los propios jóvenes como en los padres como en los educadores como en pediatras psicólogos psiquiatras que están atendiendo cada vez más problemas que no habían visto nunca antes en relación con desórdenes causados por redes sociales pornografía a edades muy tempranas toda esa gente tiene que recibir formación y tiene que saber lo que está pasando pero hay que añadir también a eso la parte de responsabilidad que tienen otros agentes y ahí la tecnología sí que tiene un papel muy importante Gracias Si hay otra preguntilla más ¿Alguien más? Una rápida ¿Hacia aquí? O allí El chico la barba ya que Ahora hablamos Ahora hablamos porque había gente también por aquí pero ahora charlamos Gracias Mi pregunta es un poco a lo último que has comentado de un agente malicioso que por un lado puede hacer una aplicación que siempre devuelva puede entrar o que se cree un mercado secundario de personas que ofrezcan fotocopias de DNI que han conseguido de otros medios QRs que comentabas cosas de ese tipo de tal manera que solo es necesario que una vez configuren mi aplicación así y ya durante 5 años desde los 14 a los 19 ya puedo entrar fácilmente Fijaros lo que nos suele pasar cuando hablamos de estos temas las primeras las primeras reacciones siempre son de contarnos cómo se les ocurre que se podrían saltar lo que estamos proponiendo en vez de añadirnos otros enfoques pero es perfectamente lógico lo hemos vivido en todos los casos A ver en cuanto a una aplicación maliciosa que siempre diga que si estás autorizado acceder como vamos a autenticar los dos extremos de la comunicación es decir la aplicación de verificación de edad y el navegador o la aplicación de acceso a contenidos detectaríamos que la aplicación no es una de las de la lista permitida ¿de acuerdo? con lo cual ahí nos podríamos salvar no podría haber aplicaciones maliciosas localizando a menores por inferencia y no podría haber aplicaciones de verificación de edad maliciosas contestando siempre autorizado acceder eso es más fácil de regular porque puedes autenticar los dos extremos de la comunicación ¿no? el mercado secundario de credenciales falsas o de plataformas que no verifiquen edad y tengan colgado todo copias del contenido que tiene restricciones habría que perseguirlo como se persigue ahora es decir si tú tienes a gente vendiendo DNIs falsos eso se persigue si tú tienes proveedores de contenidos piratas que copian contenidos de otras webs legítimas y que los ofrecen saltándose una suscripción o en este caso no aplicando verificación de edad se perseguiría ahí la agencia española tiene objetivos y misiones y competencias en toda la parte de protección de datos pero luego no lo he dicho la CNMC es quien tiene las competencias en relación con el contenido audiovisual y ahora también en relación con la DSA porque nos han hecho coordinadores de DSA con lo cual serían ellos los que perseguirían a los que no aplican la verificación de edad o no lo hacen adecuadamente o es contenido pirata ahí cada organismo tiene sus competencias y se perseguiría como se hace ahora gracias muchísimas gracias pues bueno te llevas regalito de la organización te llevas a Texi para casa muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Marta aplausos 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 aplausos